... ...asisten al acto de la firma de la independencia, además de la misión diplomática española, representantes de las Naciones Unidas, de la Organización de la Unidad Africana y de varios países del continente negro. Firman, por parte de Guinea, el presidente don Francisco Macías y por la española, el representante del jefe del Estado, don Manuel Fraga Iribarne. Las firmas legales rubrican el nacimiento de un nuevo país alumbrado por España. Acto seguido, el señor Fraga Iribarne impondrá el gran collar de la Orden del Mérito Civil al presidente del nuevo Estado de Guinea y pronunciará un discurso resaltando la importancia de este día. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! 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 Formalmente, constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que paso a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! ¡Viva! El día elegido es el de la hispanidad, festividad a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que rinde honores a aquella calurosa mañana, mientras la Plaza de España deja de serlo para ser de la independencia y la bandera española. Ha sido arriada y en su lugar ondea la bandera de la Nueva República. Santa Isabel perderá pronto su nombre para llamarse Malabo. Macías pronuncia su primer discurso. Buenas tardes compañeros, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha sin interferencia? Perfecto. Bueno, voy a dar inicio entonces. Movimiento Pan-Africanista, 28 de diciembre del 2023, presentación del profesor Abaga Agui. Nació en la República de Guinea Ecuatorial, antigua provincia de España. Estudió idiomas ruso y árabe, en el Instituto de Idiomas Raston, Nadanud, en la URSS Unión Soviética. Después estudió psicología y criminología en la Universidad del Sur de California. Ha trabajado con el gobierno de Estados Unidos durante más de 20 años, en la sección de investigación y fraude. Es actual investigador privado. Habla francés, inglés, ruso, japonés, chino y turco. También idiomas africanos, como el ingala, bambara, fang y kingongo. Como profesor de la Marcus Warby University, ha impartido amplios seminarios sobre la historia de Guinea Ecuatorial, especializándose en Macías Nurema, siendo una de las voces autorizadas para el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora, y a todo el mundo. Muchísimas gracias. A no poder ver mi cara, porque estoy moviendo el mundo, como ya sabéis, no es fácil, cuando la verdad siempre te crean los enemigos, dentro de tu propia familia, hasta los compañeros, hasta donde vas. Entonces, ¿qué os voy a decir? Yo os voy a hablar un poco, vamos a hablar hoy, un poco sobre Guinea Ecuatorial y África en general. Desde 1883, 1883, es cuando los misioneros católicos invadieron al continente africano, especialmente la región ecuatoriana, que se componen Guinea Ecuatorial, Davon, Camerún, Congo, Angola, esa región, Bantú, en 1883, es cuando llegaron los misioneros. En Guinea Ecuatorial, antes de la llegada de los misioneros, la isla de Malabo, que es actual capital hoy en día, era un pueblo, y ese pueblo se conservaba a través de los consejos espirituales de los mayores. Estamos hablando antes de la llegada de los misioneros. No había Biblia, no había cristiano, no había Jesucristo. Esa gente tenía una, tenía un poder espiritual que se tramitía de sus acentros desde la naturaleza. Entonces, Malabo, cuando los europeos misioneros llegaron a Malabo en 1863, empezaron a dar cuenta que esos pueblos que creíamos que no conocían nada, tenían su dios, tenían sus valores. La ciudad de Malabo era el centro, la isla de Guinea está dividida en dos partes, región continental que antes se llamaba Río Muni y la isla de Malabo más la isla de Anobón. Y hay islotes. Os voy a desarrollar ahí. Entonces, cuando los primeros misioneros llegan a Malabo, que es hoy la actual capital era Santa Isabel en la época colonial, ellos vieron el poder que tenían los nativos de las islas de Malabo. Estamos hablando de 1883. los misioneros católicos empezaron a examinar cómo esa gente vivía tan organizado y tan armonizado y tan comunitario. Así, porque no había conflictos ni había diferencia de que tú me debes tal. Ellos se resolvían sus problemas a través de reuniones de mayores. La isla de Malabo, la gente venía desde el norte al sur para venir donde está la famosa catedral de Malabo hoy en día. Allí era el lugar ritual. Era el lugar sagrado como la Roma en los católicos como la Meca en los musulmán antes de la llegada de los misioneros. Entonces, ahí resolvían sus problemas y ahí hacían peticiones a los espíritus porque Dios es naturaleza según los viejos antes de que la famosa Biblia penetra en África. Entonces, donde pusieron el catedral de Malabo era un sitio sagrado para el pueblo Bubi. Todos los pueblos Bubi pero seleccionaba cada pueblo Bubi tiene su tribu los de Rebola, Basacato, Mueli, en Moca. Entonces, cuando esos colonos penetran en la isla de Malabo, un hijo de un hijo Bubi fue la persona que traicionó para que los misioneros conocieran para que los misioneros tengan conocimiento el poder espiritual, el poder natural porque porque los africanos su poder está en la naturaleza. Por la mañana cuando sale el sol los mayores Bubi se levantaban al frente para ver dónde va el mar ahí le traía el poder. Entonces, cuando los misioneros vieron eso empezaron a cuestionar qué poder tenían esa gente y los misioneros para construir la la catedral de Malabo los jóvenes Bubi de 17 a 35 años tenían que cargar palanganas no sé si sabéis sino palanganas de piedras palanganas de piedras trabajos forzados para construir la catedral de Malabo. Entonces sale de Malabo entra a la selva ecuatoriana donde está la región continental que es Río Muni que hace frontera con Camerún y Gabón porque desde mi pueblo tú puedes conducir hasta Pretoria. Lo malo es que la estructura de carreteras no es como Europa como América porque desde mi pueblo viví norte de Guinea Ecuatorial región continental tú puedes conducir hasta Pretoria y de Pretoria tú vuelves hasta Somalia. Entonces cuando llegué en Bata hicieron el mismo trabajo es decir enterrezar los lugares clásicos sagrados donde los pueblos Ndowé la ciudad de Bata es fundamentalmente ciudad de los Ndowé que se llaman playeros playeros estamos ya y hemos salido ya a Malabo y estamos en Bata es ciudad de los playeros gente que están muy cerca del mar y ellos hacían lo mismo hacían sus rituales también sagrado que para que un joven combe puede ir a pescar en el mar los mayores tienen que estar junto para darle bendición ritualidades estamos hablando de 8 18 83 cuando el el Papa el Papa el Papa Alejandro V ordena a la misión católica como ejército para penetrar invadir a los pueblos nativos lo que llaman indígenas desde entonces desde entonces ahí viene la esclavitud fue en 1886 cuando empezó la esclavitud de que la iglesia católica al ver que los negros eran fuertes físicamente y espiritualmente empezaron a venderlo a los colonialistas europeos muchos muchos de los guineanos japoneses cameruneses congoleños de áfrica ecuatorial bantu fueron esclavizados transportándolo buscándolo desde los bosques porque los padres ya se daban cuenta que nuestros niños no pueden trabajar como esclavos cargar palangana 30 40 kilómetros palangana de piedra para construir un catedral en bata estamos ya en la región en río muni región continental los que quieren conocer un poco guinea guinea ecuatorial está dividido entre la isla de malabo que es la capital la isla de anobón la isla región continental que es guinea y solilotes que se llama curisco en los belles y la región continental que hace frontera con camerún gabón como he dicho que tú puedes conducir de camerún hasta Sudáfrica entonces llegan a otra ciudad de guinea ecuatorial norte de guinea de río muni que se llama el bivin cuando los misioneros llegan el bivin para construir catedral del bivin ese lugar era la concentración espiritual de todos los bantú de la región del norte del norte y sur de gabón camerún y guinea ecuatorial hasta la gente venía en congo entonces lo de camerún que son a 30 kilómetros 40 kilómetros de yaúnde boalú bambal mayó samba lima ambam y lo de gabón de lambarné para hacer ritualidades el poder de ellos estamos hablando en tiempo de esclavitud no hemos llegado a la colonia porque lo que ha hecho mal a los historiadores escritores guineanos es que ellos no han sabido separar entre el tiempo de la esclavitud y el colonialismo porque son dos etapas hasta llegamos en la lucha de la independencia porque casi son tres etapas que guinea ecuatorial había pasado tiempo de la esclavitud que es cuando 1883 el papa Alejandro V ordena que su milicia que era los misioneros captura a los negros ese es tiempo de la esclavitud que se capturaba a los negros en Congo en Gabón en Guinea en Camerún y lo traía en el puerto de Malabo y lo enviaba en Sudamérica lo enviaba en Europa por ejemplo la catedral de París fue construida por los esclavos la catedral de Colón fue construida por los esclavos el parlamento británico los que conoce Londres que se llama Big Ben fue construido hace 5.000 años por los esclavos esclavos negros africanos el Capitolio mismo de los Estados Unidos y todas esas grandes obras que Occidente tiene que hace 5.000 años 2.000 años tienen fueron obra de fue obra de manos de los esclavos negros que la iglesia católica porque la iglesia católica es motor motor de la penetración motor también de la destrucción espiritual y el poder de los pueblos nativos africanos porque desde un primicia si la iglesia católica no hubiera penetrado en África yo no creo que hubiera haber la esclavitud en el mundo porque la iglesia católica acercó a los africanos a los a los pueblos nativos con excusa de la Biblia educación y ahí penetró y ahí capturaba a los que veía valorado jóvenes y lo vendía a los imperios que estaban en Europa que querían hacer su industria su progreso industrial como lo he dicho el Big Ben de Londres las grandes catedrales de Europa el Capitolio de Estados Unidos todos fueron construidos por los esclavos negros a través de la iglesia católica hasta en Sudamérica si hay negros si hay esclavitud en Sudamérica es obra de la iglesia católica porque los mismos dueños de Europa que llegan al continente americano negando que no había nadie en Estados Unidos que sólo había que Cristóbal Colón descubrió América es la misma cocina porque era una trampa que los nativos no damos cuenta que aquí habíamos entonces desde esa venta de la esclavitud es cuando se construye Europa todos los grandes llevo investigando 30 años todos esos grandes edificios monumentos por ejemplo la catedral de Almudena de Madrid fue obra obra fue obra piedra de Guinea ecuatorial que los jóvenes de 17 18 hasta 30 años cargaba para que puedan venir a España para construir esos grandes monumentos en los documentos entonces llegamos a esa época de la esclavitud trabajos forzados en los documentos podemos encontrar que en la catedral de Malabo los jóvenes habían perdido más de 80 jóvenes porque aquel entonces no era Guinea comunitaria era pueblos la isla de Bioco isla de Malabo Santa Isabel era un pueblo era un pueblo y el pueblo era bubi entonces los jóvenes bubi que la iglesia católica los misioneros forzaba a trabajar en mi documento murieron unos 80 cuando iban a otra parte de Guinea ecuatorial que es región continental que es Bata hicieron lo mismo los jóvenes tenían que transportar piedra en Bindum que está en esa época estaba a 40 kilómetros porque no había carretera para construir un catedral los jóvenes de 17 18 30 años tenían que cargar palangana de piedra bajo órdenes de los misioneros católicos para construir las catedrales que están en Guinea porque gracias a esas obras de las iglesias pudieron capturar la masa de los países la masa de los países esclavizados entonces llegamos a Bibiín en el norte frontera con Camerún y Japón hicieron lo mismo que los jóvenes tenían que cargar palanganas de piedras desde la ciudad de Bibiín hasta Misa Misa que estaba aproximadamente estamos hablando de 18 83 40 a 60 kilómetros porque ahí estaba la piedra la piedra la piedra para construir un edificio que tiene 100 años 200 años tenían que buscar esas esas piedras y los jóvenes sus padres empezaron a darse cuenta que nuestro hijo no puede ser esclavos de blancos nosotros los fans llamamos a los blancos mintan mintan porque se sospechaba que sus hijos trabajan y no le pagaban estamos hablando ya en 1901 es cuando empieza la lucha de las independencias de los países africanos pero los historiadores los historiadores guineanos no han sabido dividir esas tres etapas la esclavitud de la misión católica a la conquista de los terrenos y espacio y la construcción de sus catedrales para conquistar la masa y la lucha de la independencia entonces la lucha de la independencia empieza en 1901 cuando los mayores de esos pueblos en Malabo en Bata en Río Muni en general en Guinea Ecuatorial y en África en general se dan cuenta que esa gente no solo han venido para para la palabra de Dios sino que han venido para conquistar nuestros terrenos es decir la iglesia se ocupaba un terreno de cuatro mil diez mil cinco mil metros sin permisión sin permiso de los juegos de la tierra sabiendo buenamente que el africano la tierra y la familia son la riqueza más grande que el africano tiene porque el africano tú le puedes construir mansiones rascacielos apaga tu por favor tus sonidos entonces el africano no le interesaba la riqueza la riqueza europea entonces el africano le interesaba más su tierra porque para nosotros los africanos la tierra es la herencia de generación a generación la tierra es donde la naturaleza y el dios de ellos porque el dios de los africanos de hace cinco mil años cuando hablamos de los imperios de Ghana los imperios de Mali imperios de Ogo que hace cinco mil años antes de Cristo encontramos que el africano valoraba dos cosas tierra y familia el africano le importaba dinero entonces en esa época los africanos se comercializaba se hacía negocios a través de sus bienes que viene por ejemplo si yo tengo mi parcela de tierra donde saco plantas o bananas otro pueblo no lo saca convertimos en eso vendo y me da algo cuando llegamos en 1900 101 es cuando los africanos empiezan a dar cuenta que los los misioneros no llegaron a África solo para la evangelización sino que llegaron a África para ocupación ahí empieza el colonialismo puro y duro y hemos salido de la esclavitud trabajo forzado cargar palangana de piedras sin que te pagan de 6 a 6 para construir esas grandes catedrales y para enviar riqueza a Europa y entramos al colonialismo puro y duro entonces al entrar al colonialismo puro y duro es cuando occidente es decir Reino Unido España y Francia y Portugal porque aquel entonces no existía Estados Unidos Estados Unidos estaba en manos de sus nativos que eran indios los misioneros al ver que había riqueza en otro territorio es cuando habla con el jefe de Vaticano Alejandro V para producir la imagen de su hijo Cesare Boyadi Cesare Boyadi es la imagen que todas las iglesias católicas vais a encontrar Cesare Borgia que se nos presentaba a los nativos de esos continentes como Jesucristo porque todas las imágenes la imagen de Jesucristo en las iglesias católicas es una imagen falso es una marca de Roma para que Roma por eso Vaticano tiene dinero porque desde la declaración de que la misión los misioneros penetran los países que ellos penetraron en Sudamérica como en África pusieron la imagen del hijo de ese rey de ese papa de Roma aquel entonces Alejandro V y su hijo es el representante que ve en todas las iglesias nos hace ver que es Jesucristo entonces en 1901 los pueblos africanos se dan conciencia que la iglesia católica está invadiendo cada vez más coge terreno cada vez más coge espacio ahí empieza la lucha de la lucha contra el colonialismo porque los historiadores guineanos cometen errores guineanos ha tenido cuatro etapas la esclavitud la venta de los negros a Estados Unidos a Europa porque Estados Unidos aquel entonces viene a hacer que los blancos europeos ya buscó otro territorio para conquistar después de conquistar África y la riqueza africana hay que mover de Europa ya para Estados Unidos entonces llegamos en 1901 el tiempo de la lucha el tiempo del colonialismo puro es decir una dictadura una tiranía pura donde el negro africano el guineano el gabonés primeramente hay que reconocer que todos los países de la zona Gabón Camerún Guinea Congo somos de la misma familia y los mismos nombres cuando ya los misiones católicos los misioneros son los primeros que empezaron a dividir a dividir esos lugares antes que llegan las potencias como Francia Portugal Bélgica Inglaterra porque los que hicieron el trabajo del colonialismo en el mundo fueron la iglesia católica porque sin la iglesia católica el colono no hubiera penetrado en los continentes como África o Latinoamérica porque la iglesia católica es la que sabía manipular manipular engañar a la población como ellos lo suelen llamar indígena llegamos en 1920 en 1920 viene a ser importante ¿por qué? porque España y Europa está en quiebra ellos siempre están en quiebra es cuando ellos empiezan a penetrar para robar la riqueza africana para construir Europa lo que ellos llaman en industria revolución de los grandes obras museos palacios riqueza de África gracias gracias a la Roma a la Roma católica Guinea Ecuatorial atraviesa un momento muy difícil ¿por qué? porque cuando los primeros nacionalistas empiezan a darse cuenta que la iglesia católica está cogiendo todo en 1901 es cuando se reúnen los de la región continental que hoy se llama región continental antes era río Muni se reunía en Embam Camerún que está a 30 kilómetros ahora se dice 20 kilómetros de mi pueblo Embam Camerún está al sur de Camerún hay que recordar también que todo el sur de Camerún estaba bajo el imperio alemán y todo el norte de Gabón estaba en manos de los alemanes una de las razones el primer mejor hospital de toda esa zona estaba en Evoaloba Camerún que está a 60 o a 100 y pico de kilómetros como se han modernizado las carreteras estará a 60 kilómetros de Vivín y otro hospital moderno construido por un médico alemán está en La Marné en Gabón es decir Camerún todo el sur de Camerún era el mismo pueblo que hay hoy en Guinea y el norte de Gabón y en Guinea ecuatorial entonces el Gabón por el sur de Gabón se pertenecía a Congo Brazzaville Congo Brazzaville entonces de los dos grandes hospitales que tenía entre uno en Evoaloba y uno en Lamba en Gabón eran los dos hospitales que los alemanes construían en 1901 o 1902 para esa comunidad los alemanes cuando penetran en África ecuatorial ellos no penetraron con la Biblia como los españoles portugueses ellos penetraron en África ecuatorial para 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 hacer hospitales para sus experimentos para sus experimentos porque ningún colono entra en tu casa con manos vacías tiene que entrar con algo pero los alemanes en el sur de Camerún porque tú puedes mirar en los países donde hay grandes catedrales tú encuentras solo han sido donde han colonizado España y Portugal porque los países colonizados por España son los países donde hay grandes catedrales porque era la única opción que los colonos españoles hacían las iglesias y por parte de Alemania Alemania solo venía para hacer hospitales y otras cosas entonces llegamos en los 30 en los 30 el pueblo ya está agotado de la esclavitud ya lo hemos terminado y estamos a la lucha de la independencia del colonialismo nacen los movimientos nacionalistas no solo en Guinea Ecuatorial porque vamos a encontrar que los mismos movimientos nacionalistas que estaban en Camerún estaban en Guinea estaban en Gabón estaban en Congo por ejemplo el gran nacionalista camerunés que se llamaba Yombe un Yombe fue acusado por la iglesia católica de comunismo porque todos los grandes líderes en 1944 en Douala Camerún todos los grandes líderes africanos la iglesia católica le acusaba de comunista y ahí todos esos grandes líderes africanos fueron condenados a muerte o fueron asesinados todos los grandes líderes desde 1930 20 30 40 50 que levantaba la voz que el colonialismo nos está pisoteando la iglesia católica como espión dentro de los propios negro africano como os he dicho antes la iglesia católica era como como entrenador de fútbol a los chicos en un colegio porque las catedrales eran la masa donde todo el pueblo iba y ahí la iglesia católica aprovechaba de manipular a unos cuantos traidores y ahí acusaban a todos los que intentaban salir de la línea política de los colonos y ahí murieron la mayor parte de los grandes líderes africanos sea Camerún Gabón Guinea Ecuatorial Congo Brazzaville Congo Quinsas todos los grandes políticos africanos fueron acusados de comunistas al llegar en 1930 30-40 ahí nacen los nacionalistas ya tercera paz ya salimos de esclavitud colonialismo entramos en la lucha de la independencia donde siempre he tenido incoherencia con los historiadores guineanos porque solo empieza desde 40 se habla de Guinea Ecuatorial olvidando que Guinea Ecuatorial antes de 1883 ya era un país es como decir Estados Unidos Cristóbal Colón descubrió Estados Unidos cuando Estados Unidos ya había gente que vivían ahí entonces se encuentran a los hombres que ya conocían que ya también vinculaban con la iglesia católica eran catequistas eran maestros eran gente que veían como Acacio Mañemela que era un catequista católico como Enric Cambó como Salvador Nuecán como otros Reuganda los Bubi de Malabo los Combe de Bata eso ya entramos en 30 40 30 40 50 ahí vienen los movimientos de la independencia de la república de Guinea Ecuatorial desde ese punto desde ese punto muchos escritores historiadores guineanos olvidan que la guerra la lucha no empezó en 1930 sino que la lucha empezó desde la llegada de los misioneros en 1883 porque era una lucha de etapa etapa de generación a generación llegamos a la generación de los Acá Salvador Enrique Envoy y otro más ahí empieza la lucha de la independencia cuando llegamos a la lucha de la independencia Guinea Ecuatorial coge la independencia en 1968 hay que recordar que en 1935 36 37 España estaba en la guerra civil gracias a la exportación de madera cacao café lechugas piña que el gobierno franquista exportaba Guinea Ecuatorial España los españoles pudieron sobrevivir porque España no tenía nada si había pan en España era gracias la yuca que mis tatarabuelas y sus abuelas producían en Guinea y España y estamos en 30 30 31 32 la guerra española es 36 37 España estaba vacío España no tenía nada la productividad guineana la productividad guineana que os voy a contar ahora en los documentos la productividad guineana en aquel entonces era encima 10 veces que lo que España mismo producía entonces al llegar eso a la la colonia lucha de la independencia entramos como lo he dicho por ejemplo el distrito de Akurnam de Vinayón en Niefan producía desde 1920 a 1965 900 toneladas de piñas y esas mismas piñas se producían ropas en Europa Akurnam de Vinayón en Niefan se producía 900 toneladas estamos hablando de 1920 20 30 40 50 se producía eso en uno solo cuatro distritos de provincia distritos pueblos de Guinea ecuatorial y España es el que beneficiaba los colonos españoles estaban en Guinea son ellos compra una piña hasta incluso cogían las piñas de las mujeres guineanas gratuitamente y lo vendía a los grandes la burguesía la burguesía catalana que voy a citar los nombres que beneficiaba toda la productividad que Guinea hacía el cacao y el café y madera eran los dueños porque estamos entre 20 30 40 50 España no tiene nada la burguesía española que disponía de dinero se instalaron en Guinea Lito silencia por favor a Antonio que acaba de entrar entonces la productividad económica de Guinea ecuatorial estaba encima de España y la burguesía española que era un momento profesor un momento Lito por favor silencia a los que acaban de entrar Lito sí a ver Antonio y por favor los que acaban de entrar que se silencien el otro compañero de la camisa roja es que como no viene su nombre ahí está interrumpiendo la mira Lito ahí hay un sitio que dice silenciar a todo el mundo es que el compañero de la camisa roja no tiene el nombre entonces no sabemos cómo referirnos a él solo viene fellow yiste y es que hacen ruido por favor apaguen sus silencien sus teléfonos bien el otro compañero de la camisa roja con la gorra creo que es Tito Valentín no sé si es él sí soy yo sí soy yo silenciar la manera como silenciarme muy bien ok sí continúe continúe profesor continúe entonces decíamos que solo la cúrna y la anualmente anualmente enviaba a España en 900 toneladas de piñas solo piñas con esa piña llegaba a España y España producía camisetas esas buenas ropas celda algodón y la burguesía catalán lo vendía los ingleses los ingleses lo vendían porque era un negocio un producto africano el que coge a los negros esclavos lo vende a otro y otro lo vende encontramos que la provincia de el distrito de mongomo era el primer productor en guinea ecuatorial de calabaza no sé si sabe lo que es calabaza no sé entonces esa calabaza los catalanes lo vendían a los ingleses y los ingleses que hacían los ingleses lo vendían lo enviaban en Australia hay que reconocer que en 1920 30 40 Australia no tenía nada sino que los ingleses enviaban a los más bandidos que sacan de la cárcel ingleses lo enviaban a Australia entonces todos los productos que venían de Guinea los españoles intermediarios los vendían los ingleses en Londres en el mercado que se llama Coving Garden los que conocen Londres era el primer mercado europeo donde los productos llegaban y los ingleses como controlaba el mundo lo enviaban a otros países lo vendían a por mayor a otros países en el vivín Mongomo Akurnamikomisan Evinaion producía toneladas anualmente toneladas toneladas de café y cacao y yuca que hacían los colonos los colonos los compraban a precio estamos hablando de 20 30 40 los años 1920 los años 1940 si te pagan uno una peseta el kilo pero el bourgeois de catalán lo va a vender en inglés en 5 libras aquel entonces y el inglés como sabe hacer negocio el inglés lo llevan a Australia el inglés lo vende en la situación la crisis en la guerra de Indochina hay que reconocer que Singapur Malasia tuvieron una guerra hay que reconocer que la guerra la primera guerra que Francia tuvo en Indochina con Vietnam con Campuchia con Lao y lo perdieron aquel esa zona se quedó sin nada pero toda la riqueza que llegaba es lo que los ingleses llegaron a hacer poderoso y llegamos a la a la independencia porque hay un problema que que el guineano y los escritores guineano tenemos Guinea ya la independencia en 1968 se hicieron las primeras únicas elecciones en Guinea Ecuatorial donde presentó Atanasio en dos millón Francisco Macías Guema y Bonifacio en dedos fueron los tres únicos candidatos que llegaron a tener votos para llegar hicieron debates en toda África hay que recalcar a vosotros todo que en toda África el que te voy a hablar de África en toda África no hubo democracia el único país africano dos países africanos donde hicieron elecciones presidenciales libres fueron en la república de Guinea Ecuatorial donde ganó Macías y en la república democrática de Congo donde Patricio Lumumba derrotó a Josef Kazabu y a Moje Chombe esos dos son los dos únicos países ya estamos ya pues en dependencia son los dos únicos países africanos donde la masa fueron a votar libremente el resto de los países africanos todos los líderes fueron si no viene de la colonia ha estado viviendo en Francia o en Inglaterra o en Suiza o en España todos por ejemplo muchos Leopold Sena Senghor de Senegal Leopold Sena Senghor era un funcionario de la administración colonial francés nunca vivió en África los franceses le depositaron le dieron el poder en Senegal en Costa de Marfil Félix fue el primer presidente de la Costa de Marfil de la independencia era un funcionario un sindicalista francés los franceses le pusieron el poder en Costa de Marfil en Guinea Conakry el Amé Secouture que no era ni había estudiado en Francia ni era gran persona tuvo poder en Guinea Conakry y los franceses le hicieron como le hicieron en toda África en conclusión en Gabón que es muy cerca de nosotros Leomba muere nadie votó a Leomba sino que los bongos o los franceses como estaba estacionado en Congo Brazzaville que era la capital de África ecuatorial francesa hay que recordarlo en toda África central Congo Brazzaville era la sede sede del gobierno francés después antes de la segunda guerra mundial y la guerra mundial todos los ministros franceses fugaron cuando Hitler tomó París se vinieron a instalar en Congo Brazzaville entonces Bongo los franceses le da el poder en Gabón en Gabón nunca hicieron las elecciones solo Guinea ecuatorial es colonia española y República Democrática de Congo donde Lumumba ganó a Moedés Chombe y a Casabumbo y últimamente ya conoces como Lumumba terminó entonces Guinea llega a la independencia al llegar a la independencia los españoles a través de Fraga fundador del Partido Popular Española Fraga es el que firma el acta de que ese país le damos su liberación España da a Guinea ecuatorial la independencia total porque los guineanos no querían independencia nominal ni colegial porque hay una confusión porque cuando un gabonet dice Gabón independiente es diferente porque el guineano afirmó que queríamos independencia total una de las razones Guinea fue el único país africano negro que la fuerza militar no estaba estacionada todos esos países que he citado tenía una base militar francesa todos los países de la colonia francesa porque no fueron independientes no tuvieron independencia total llegamos el gobierno de Macías que tenía 15 ministros Macías envía una delegación a España para negociar los acuerdos porque en el acta de Fraga que tengo el gobierno de Franco dice al nuevo gobierno de la República de Guinea Ecuatorial que vamos a pagar cinco años a los funcionarios de la independencia de Guinea Ecuatorial España asumió eso Franco mismo lo firma porque Franco lo firma Franco lo firma por el apoyo económico que Guinea Ecuatorial dio a España en la guerra de 36 Franco otorga 400 becas a todo el nivel primaria secundaria universitaria a la República de Guinea Ecuatorial 400 becas en 1975 Franco deja 2.500 millones de pesetas antiguos dineros de España para Guinea Ecuatorial llega Franco muere llega los gobiernos de del militar ese Carrero Blanco porque cuando muere Franco hay que reconocer que cuando muere Franco antes de morir Franco Carrero Blanco era el presidente de España y cuando este asesinó a Carrero Blanco coge Arias Navarro desde entonces todo lo que Franco dejó a Guinea Ecuatorial y a los gobiernos de Suárez Adolfo Suárez Felipe González el primer gobierno socialista las 400 becas no le dieron no lo dieron a los guineanos que lo que España hacía España da 100 becas en 80 a los guineanos esas mismas 100 becas España lo vende a los guineanos yo he tenido suerte de investigar y encontrar los documentos que las mismas becas que Franco dejó 400 becas en un país de casi 700 aquel entonces Guinea no tenía ni un millón de personas si se da anualmente 400 becas lo que domina la matemática 400 becas anual es decir Guinea estaría hoy 400 ingenieros o 500 ingenieros pero España dejó en Guinea ecuatorial solo dos institutos hay que recordarlo también que los 200 años de la colonia española en Guinea ecuatorial España construyó solo dos institutos España no construyó ninguna universidad había instituto de Malabo y instituto en Bata y la escuela que formaba los auxiliares administrativos que se llama época colonial escuela superior indígena ahí se formaba los administrativos España dejó solo dos institutos en 1970 71 72 75 Macías construyó los 11 institutos en toda la república de Guinea ecuatorial primera vez que en Guinea ecuatorial los estudiantes los alumnos de Vivín no tiene que 200 300 kilómetros no tiene que venir a Bata en 200 años España dejó solo dos institutos España no dejó universidad porque España duró 200 años en la república en los territorios de Guinea ecuatorial desde los tiempos de sometimiento de la esclavitud al colonialismo y a la autonomía esos 200 años España dejó solo dos institutos la principal capital que es hoy Malabo que era Santa Isabel un instituto y la escuela indígena escuela superior indígena donde se formaban los administrativos auxiliares y el instituto Carlos Luanga de Bata y en toda la república de Guinea ecuatorial no había centros educativos secundarios pero Macías al llegar construyó todo eso sin dinero solo dinero que venía de madera de cacao y de café porque Guinea era un gran productor uno de los mejores productores de café y cacao y café en África ecuatorial aquel entonces entonces cuando España no cumple con los acuerdos que Fraga afirmó que yo dispongo de documentación España es cuando España empieza a pensar que España no Macías empieza a pensar que España no querría a salir de Guinea ecuatorial ahí empiezan los problemas del fracasado golpe del estado del señor Atanasio Don Millono entonces Macías compone un gobierno nombra Atanasio Don Millono porque cuando llega a las elecciones presidenciales Atanasio Don Millono voluntariamente cedió sus votos a Francisco Macías Guema Atanasio Don Millono negó sus votos a Bonifacio Don Millono Macías gana las elecciones Macías hace un gobierno de unidad nacional nombra al señor Atanasio Don Millono ministro de asuntos exteriores del primer gobierno de la república de Guinea ecuatorial el primer embajador de la república de Guinea ecuatorial que fue a firmar actas de las naciones unidas era el segundo hombre de Atanasio Don Millono que se llamaba Saturnino Ibongo Ianga segundo hombre portavoz del partido de Atanasio Don Millono ex periodista que estudió en Navarra país vasco cuando Atanasio se va a misión en Addis Abeba ya estamos ya Guinea ya está independiente ya no somos colonia Atanasio Macías va a misión como ministro de asuntos exteriores en Addis Abeba Etiopía que es la capital de Etiopía Saturnino Bongo está en la ONU en Nueva York es cuando Carrero Blanco y Castilla como ministro de asuntos exteriores de los gobiernos españoles no querían dejar Guinea Castilla tenía su proyecto de recuperar Guinea porque los españoles salieron en Guinea en barcos en barcos Castilla tenía su proyecto que era el proyecto de Castilla cacao café y otras Carrero Blanco tenía maderas toda la madera de Guinea pertenecía a una oligarquía española todo el café cacao piñas y otras productividades de Guinea como Yuca Malanga Banana pertenecía a la oligarquía de los Castilla que era ministro de asuntos exteriores aquel entonces Castilla llama a Atanasio desde Addis Abeba que mira te vamos a poner en el poder vamos a cambiar eso ellos no gustaban Macías porque Macías ya empezó a darse cuenta que España le engañó porque España prometió a Guinea Ecuatorial los fondos para pagar a los funcionarios en cinco años hay que recalcar que España dejó vacío el arca del estado de la república de Guinea Ecuatorial porque el banco de la república banco de Guinea quedó vacío los españoles cuando salen en Guinea vaciaron todos los fondos que había en Guinea Ecuatorial y violaron el acuerdo que Fraga firmó el acta de la independencia que van a pagar a Guinea cinco años a los funcionarios Guinea queda en quiebra el gobierno de Macías ya no tiene dinero para pagar a los funcionarios porque era el objetivo del colonialismo debilitar a Macías Macías era comunista en colaboración con la iglesia católica para que Macías pierda el poder y pone Andomillono ahí viene el famoso golpe del estado que fracasó ahí viene la furia de Macías ahí viene la desgracia que tiene Guinea Ecuatorial hoy en día porque cuando Andomillono Carrero Blanco fracasan donde tu exiliado ya en Gabón donde tu fracasa también porque Castilla decía Carrero Blanco decía yo te voy a dar el poder los dos adversarios de Macías tenían compromiso con España colonial con España imperialista de volver al poder pero desgraciadamente esos grandes hombres España lo abandonó España no no apoyó a Andomillono de coger el poder le abandonó y Andomillono murió abandonó engañó a Bonifacio Andedu que Andedu ya estaba exiliado en Gabón y llama a Omar Bongo presidente de Gabón aquel entonces que no vamos a ayudar a Andedu le vamos a dar el poder Bongo saca a Andedu en el exilio Andedu ya tenía pasaje para Francia porque Andedu negociaba su asilio para venir a ser refugiado en Francia Bongo engaña a Andedu a través del embajador español aquel entonces en Libreville que no el gobierno español te vamos a poner en el poder coge a Andedu en una avioneta detrás de la frontera entre Guinea Ecuador y Gabón que se llama Muduno entrega a Andedu al delgado del gobierno aquel entonces que se llamaba Bonifacio Bonifacio Guemesono que acaba de morir hace como cuatro o cinco años el señor Bonifacio Guemesono era delegado del gobierno de Acurnam y el señor Bonifacio Guemesono conduce a don Bonifacio Andedu hasta Malabo en una avioneta Macías ofrece a donde un chalet colonial en el ministerio de agricultura de Malabo donde vivía Pedro Bahieme los que conocen Guinea sabe ese lugar Macías adjudica a donde esa casa ahí empieza la tragedia de Guinea el actual presidente ahora que es Teodoro Bian y sus amigos militares os puedo recalcar que en mis investigaciones todos los asesinatos que ocurren en Guinea fueron por complejos de inferioridad o por odio o por chantaje chantaje en qué sentido los militares tenían complejos de los civiles que estaban en el en el gobierno de Macías y los militares inventaban chantajeaban a Macías que tal te quiere matar tal te quiere matar y ya ha muerto el líder hasta nacido en un millón el país ya está cualquiera cosa que tú dices ya es intento del golpe del estado o bien y Salvador el azón que acaba de morir fueron los que fueron a sacar un dedo en la casa donde vivía Pedro Bellema hasta hoy hasta hoy y llega a hacer por curiosidad de mis investigaciones dos millones mueren dos millones cae en era un casa colonial o casa civil de Bata estaba dos metros dos escalas no era un piso grande le rompe los pies Macías ordena que le llevan al hospital el médico español el médico español que curró a don Atanasio en dos millones Lorenzo era de Badalona española español Badalona cerca de Barcelona vio a los militares el presidente actual y su compañero militar a venir a acoger en dos millones en la en la cama de operación en el hospital central de Bata hasta hoy Macías no sabía nada de lo que pasaba o sabía pero como he dicho los militares usaban el chantaje a los civiles y llegamos dos millones han muerto Macías escribe una carta al secretario general el primer secretario general de unión africana lo que llamaba es hoy unión africana era OWA organización de unidad africana antes que fue fundado en 1963 OWA escribe al al segundo secretario después de del primer secretario que se llamaba Dialo Telli de Guinea Conacre que vamos a llegar ahí escribe al Cameruné lamentando la muerte de Atanasio Don Millono en la carta los documentos que he podido investigar Macías lamenta que no sabía que su hermano Atanasio hubiera cometido lo que hubiera cometido hubiera colaborado con el imperialista que eran los españoles el secretario general de la OWA Unión Africana hoy en día se llamaba Josep Nzoekaki era el Cameruné Josep Nzoekaki es el que escribió a Macías esa masiva era Pedro en la Enquema su director de la gabinete presidencial aquel entonces en 60 por ahí Guinea se queda en confusión total bueno lo vamos a llamar dictadura Macías expulsa a la iglesia católica porque esa misma iglesia católica ya conspiraba con todos los líderes nacionalistas en toda África como le he dicho Guinea ha pasado de la esclavitud al colonialismo de la esclavitud puro al colonialismo duro y la lucha por la independencia hasta llegar la autonomía y la independencia en conclusión del seminario de hoy es que la iglesia católica los misioneros católicos son los autores de la venta de los negros al mundo y son los autores del colonialismo de la explotación de ser humano a ser humano porque si no fuera por la iglesia católica penetrar en África ecuatorial como penetró en Latinoamérica no hubiera existido las colonias y buenas tardes las colonias y buenas tardes 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 Bueno, primero buenas tardes a todos compañeros soy Gila de Misiones Argentina quería agradecer al profesor por muy buena su ponencia explicarnos estos procesos por lo que tuvo que pasar en línea ecuatorial esa diferenciación del tiempo del tiempo de la esclavitud y del tiempo colonial duro hasta llegar a ese proceso de las luchas de independencias hasta poder lograr la real independencia como historia de los otros países africanos se destaca ¿no? ahora mi pregunta es que porque después en la historia sigue el profesor nos comenta que después Macías también recibe un golpe de estado engaños fraudes y hoy en la actualidad ¿cómo se encuentra Guinea? ¿cuál sería el proceso en el que se encuentra y con respecto a de que si es democrático o no ¿cuál es la forma de política en la que ahora se está manejando? a ver si el profe entiende la pregunta y si me podría responder perfectamente señora Guinea tú sabes los procesos democráticos sin la participación de la masa no son procesos democráticos por ejemplo los intelectuales dicen democracia voy a te voy a situar ¿cómo está en Guinea? te voy a situar ¿cómo está en Guinea? Autocracia el poder único Olicocracia el poder de unos pocos que siempre se presentan en las elecciones democracia el poder de todos entre todos es la democracia en griegos gracia es fuerza demo es pueblo partidocracia el poder en los partidos políticos que realmente vemos en occidente en argentina siempre la democracia directa es la pura democracia de los pueblos y no existe entonces tenemos la democracia representativa que se registra en el mundo occidental que fue creado por un grupo de sacerdotes de Opus Dei la democracia francesa española inglesa que se llama la democracia representativa fue fundada por la iglesia católica y es la democracia que muchos nos hablan hoy en día que se ha convertido en una oligar oligar de democracia en pocas palabras Guinea Ecuatorial sufre una tiranea hasta incluso la dictadura de Macías yo tenía ocho años en tiempo de Macías cuando Guinea acoge la independencia estaba ocho Macías los once años de Macías yo estaba entre doce de escuela primaria de escuela primaria yo no había ido en secundaria la dictadura de Macías no había robo no había asesinatos que tú encuentras los niños muertos ahora no había corrupción ahí es donde la gente los intelectuales los analistas tienen que saber hay dictadura que tú no encuentras la corrupción y hay democracia donde la corrupción está a cien por ciento entonces los once años de Macías no había corrupción ningún ministro de Macías dejó ni siquiera dos metros de finca dos metros ya puedes imaginar lo que es dos metros ningún ministro de Macías en once años dejó ni siquiera un euro en el banco ningún ministro de Macías ni siquiera dejó una casita en los once años pero la la democracia de partidocracia que Estados Unidos Francia Europa apoya Guinea ha sido vaciado por el petróleo que tiene y de toda forma en 73 Enzo Móvil presentó a Macías oferta de que quería sacar el petróleo de Guinea fija a ver donde yo suele tener discrepancia con los llamados intelectuales formados de mi país Macías categóricamente negó Enzo Móvil Corporation americana que yo no puedo explotar el petróleo de mi país sin que mi país tiene cuadros preparados estamos hablando de 1973 yo tenía aproximadamente ocho siete nueve años y Enzo Móvil regresó e hicieron a Macías como Cuba hay que reconocer también que Guinea Ecuatorial pasó como Cuba Guinea Ecuatorial pasó bloqueado por eso Macías penetró al mundo comunista Macías en realidad no era comunista al ver que la España no cumplió los acuerdos y las palabras y los documentos Macías se transforma en Cuba en China en Vietnam en Corea y en los países el bloque aquel entonces era bloque comunista que se llamaba países no alineados y gracias a esos países no alineados Macías pudiera vender sus árboles cuando expulsó a los españoles pequeño cacao que había y la pesca para construir los 11 institutos y viviendas sociales en cada provincia a pesar de una dictadura que no podía Macías no podía viajar a España no podía viajar a Francia no voy a hablar de Estados Unidos pero hoy en día señora Guinea ha tenido una riqueza hasta 50 años de reserva pero ya no tiene nada porque las empresas francés americanas ingleses españoles en colaboración de la tiranía porque hay que saber diferenciar hay dictadores que construyen y hay democracia que destruyen los intelectuales tienen que saber diferenciar eso hay dictadura que construyen y hay democracia dicho democracia que destruyen entonces la dictadura de Macías yo no lo voy a considerar dictadura yo lo voy a considerar como un gobierno nacionalista porque hay que saber diferenciar entre un gobierno porque los europeos como son maestros son artistas en chantajes en manipulación porque ellos pueden cambiar cualquier nombre para situarte como mala persona yo considero como guineano yo no soy intelectual solo soy simple investigador que tiene una pequeña formación académica yo considero el gobierno el primer gobierno de Guinea Ecuatorial como un gobierno nacionalista pero como los blancos los europeos españoles franceses americanos Macías le habló la verdad que no podéis coger la riqueza de mi país sin que mi país tiene gente formada le transformaron como un dictador como carnívoro como asesino como tal lo mismo que hicieron es de aminda de Uganda entonces el gobierno actual de Guinea Ecuatorial te estoy hablando si hay otro seminario que nos ofrece Guinea tenía dinero para 50 años es decir para 50 años más estamos hablando 50 años de ahora 50 años hasta 2000 no sé 2060 80 pero ese dinero se ha ido en los gobiernos que hay en Guinea ahora el 79% de los ministros tiene casas compradas mansiones en España en Portugal en Francia en Alemania en Estados Unidos hasta incluso en Latinoamérica como Brasil y el país donde el maestro no llega ni a 30 euros ni a 40 euros al mes donde 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 casi los 40 años del gobierno actual no se ha construido ninguna escuela fija fija a ver que los 11 años de bloqueo del gobierno dictatorial según los escritores guineanos intelectual el gobierno dictatorial de Macías los 11 años pudo construir los institutos en todas las regiones del país y viviendas sociales sin explotar petróleo solo madera cacao y café y yuca y banana y otras cosas pero la abundancia de la democracia que Estados Unidos el gobierno actual le recibe en Casablanca lo que nunca recibieron a Macías por eso he querido resaltar ese seminario que los intelectuales tienen que diferenciar hay dictadores que construyen sus países y dejan sus países a nivel que vemos China China hoy en día cuando yo tenía 7 o 8 años en primaria si un otro joven te insultaba chino eres era pelea si uno te dice chino eres era un insulto pero pero hoy en día China es la primera potencia militar económico y los seres humanos China es una dictadura pero en China yo he viajado un montón de veces en China en China nadie duerme en la calle pero en Estados Unidos hay 6 millones de americanos que duermen en la calle 2 millones 420 están presos 2 millones de seres humanos en la gran democracia ejemplaridad en el Reino Unido en España y Francia la gente comen gracias a la ayuda de los supermercados lo que se llama en inglés food bank mercado de comida ayuda pero lo que en China no se registra China tiene 3 veces la población de Europa y Estados Unidos China tiene 3 veces la población China Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes Europa en toda Europa sin contar Rusia vamos a decir que tiene 400 o 300 millones China ¿cuánto tiene? 3 veces entonces señora para hacerte más fácil la situación actual de Guinea Ecuatorial es peor peor que hace 100 años es lo que te puedo decir el país está en quiebra no hay nada ni han hecho nada el dinero se ha ido la empresa americana exportaba petróleo cogía petróleo sin control ya no hay petróleo ya han salido ya buscan otro sitio así siempre el imperialismo el capitalismo la democracia que muchos aspiran así la democracia en mis investigaciones es un negocio la democracia es un engaño a la masa y así y así las ecos del pacífico y de un proyecto que se llama proyecto mamú que coincide con la búsqueda de nuestro expositor de hoy estamos en la creación de un espacio físico que nos permita mostrar a través de nuestra organología musical la historia de los afrodescendientes y realmente para mí es un placer escuchar esta información y yo prácticamente no tengo una pregunta lo que tengo es una inquietud de saber cómo podemos continuar escuchando al maestro cómo podemos invitarlo a otros escenarios y cómo podemos encontrar su investigación ya sea en texto o audio porque lastimosamente nuestros programas de ineducación de Colombia no tenemos esta verdad histórica entonces mi llamado es básicamente donde podemos retroalimentar esta información donde podemos tener como elementos de consulta que nosotros podamos mostrar a nuestros niños miren nosotros trabajamos con aproximadamente 300 personas entre niños y adolescentes y estos jóvenes necesitan conocer su ancestro entonces por favor déjenme saber dónde podemos retroalimentarnos y cómo podemos comunicarnos directamente con nuestro expositor gracias buenos días desde Colombia gracias Colombia es patria patria africana lo que vamos a hacer es que yo mi problema es que mi propia seguridad porque como os he dicho el mundo la verdad por favor profesor sí el profesor Lito que es el coordinador y Gilda a través de la universidad le pueden dar información cómo puede vincularse a la universidad y tener acceso a esa información para que podamos mantener la unidad temática en torno al tema de hoy y no nos desviemos sigamos el debate y después los coordinadores de la universidad le darán información al compañero de cómo vincularse a la universidad tenemos grupo en Colombia o sea esa estructura ya está montada se trata de que los pocos minutos que nos quedan seguir compartiendo con la unidad temática de hoy para no dispersarnos en otros debates y al final la clase no tiene y los alumnos que están matriculados tendrán que hacer un trabajo final de curso adelante bueno solo espero que alguien hace pregunta porque lo que decía el señor era cómo podía tener contactos como tú ya lo ha encalcado no hace falta solo espero la pregunta ahora si hay una coordinadora coordinación que puede enviarle la información o que podemos seguirle las conferencias los seminarios yo estaré contento cuando tengo tiempo ¿sabes? Sí, profesor Lito si me permite usted, hay una mano levantada ahí, hay una mano no tiene el nombre, tiene la mano con la señal Sí, pero no tiene su nombre Sí, adelante Conecte su audio Dile que conecte su audio porque no se le escucha ¿Y ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí Buenas tardes, doctor Marcelino Mangen va desde Alemania ¡Hombre! Saludos al grupo ¡Hombre, doctor Marcelino! Pues gracias Estamos desde Alemania o seguimos Bien, mi pregunta es al gran investigador que tenemos Cristóbal hemos visto el pasado colonial, autonomía pseudo-independencia yo estudié medicinas en Rusia en Kiev, en la ciudad de Kiev mi universidad está bombardeada ahora Ayer me contacté con el director de la clínica donde trabajaba y siguen resistiendo ¿Cuál debe ser o podría ser el futuro de Guinea Ecuatorial? ¿Continuar con la madre patria entre comillas España? ¿O abrazarnos a la nueva tendencia plurifascista plurifatética Rusia China en una palabra con los de BRICS ¿Cuál debería ser el futuro a seguir por Guinea Ecuatorial? Muchísimas gracias Buenas tardes desde Muster doctor Marcelino es muy relevante lo que los guineanos tenemos que hacer yo ya presento hace dos años un proyecto como para que Guinea Ecuatorial salimos de la esclavitud psicológico esclavitud espiritual y esclavitud de conocimiento y esa democracia falsa que nos ponen y es la misma causa que Sudamérica sufre yo hice un proyecto de gobierno rotativo de los grupos de los pueblos que componen la República de Guinea Ecuatorial yo creo que desde esa primicia es la verdadera democracia la palabra democracia es gobierno del pueblo y para el pueblo la democracia ha sido adulterada capturada por los adinerados los partidos políticos 30 años viviendo en Estados Unidos los partidos políticos de la grande democracia no dirigen los países los que eligen no dirigen los países sino que las bolsas los adinerados son los que dirigen los países y eso lo vemos en todo el mundo donde se pinta la democracia yo hice un un proyecto para que Guinea Ecuatorial no vivimos de guerra no vivimos de hambre no vivimos de penuria que Guinea Ecuatorial se hace una asamblea popular que se vota a un gobierno rotativo de los grupos étnicos en Guinea hay anobones hay indowes hay fan hay visión y hay bubi esos cuatro esos cuatro pueblos si cada cuatro años un pueblo es elegido presidente de la república y se compone gobierno de unidad nacional yo creo que podemos levantar el problema de conflictos tribales étnicos hasta en Europa hay que recordar que las grandes guerras entre Irlanda Irlanda del norte y Reino Unido han sido siempre tribales no solo en África han existido guerras tribales encontramos la superioridad en Alemania en 14 en 30 la superioridad es una forma de someter a otros la arrogancia ahí viene la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial todos los grandes los problemas que el ser humano ha tenido el ser humano lo ha tenido por no saber compartir por ejemplo si un partido los fans en Guinea son 85% eso lo hemos visto en Gabón en muchos países si el fan va mañana vamos a las elecciones según Estados Unidos Francia y España va a ganar un fan viene otra vez va a ganar un fan entonces la minoría a los buenos nunca van a tener un jefe del Estado la minoría visión nunca lo van a aspirar la minoría no fue ni siquiera ni la minoría bubi entonces siempre habrá esa lucha de que los fans los fans como vemos en las redes sociales pero aunque la democracia real no habrá siempre habrá quejas por eso yo hice ese proyecto de un gobierno de rotación hoy cuatro años los fans los fans compone un gobierno de unidad nacional con todos los pueblos de Guinea Ecuatorial cuando termina hace un inventario hemos hecho el gran problema de la democracia y del mundo actual como lo he dicho la esclavitud fue el producto de la construcción de Europa y Estados Unidos yo quiero que cuando vais en casa das cuenta que desde 1930 hasta hoy los países como Francia Estados Unidos Reino no han hecho otra cosa esos países fueron construidos por la esclavitud el tiempo que vendieron los negros todas esas grandes obras que vemos grandes museos grandes catedrales fueron esos años ¿por qué? porque ahora mismo los gobiernos no se preocupan del proyecto del país los gobiernos actual se preocupan de su bolsillo tú puedes ver al parlamento europeo la corrupción los gobiernos corruptos después de su tiempo ya son millonarios se van por eso tú ves la miseria en todo el mundo ahora hay más miseria que hace 40 años y en todo el mundo ahora hay más ricos bilionarios trilionarios que hace 100 años entonces si tú llegas a manejar eso sería la convivencia social unos gobiernos colectivos que ese pueblo a los buenos cuatro años va a construir 30 escuelas ese pueblo a los buenos cuatro años va a construir dos hospitales porque el país no se le construye al mismo día día a día pero el problema más grande es que los políticos todos los políticos sean negros como blancos aspiran al poder no aspiran a construir el país entonces ahí está el gran problema porque Guinea Ecuatorial o bien se va se hace elecciones el que va a ganar va a hacer solo que yo estoy aquí en el poder y nada más entonces si hacemos un gobierno de rotación de los pueblos vamos a balancear que ese pueblo nos presentó tal proyecto va a construir cinco escuelas va a construir tres carreteras el que viene puede hacer tal entonces vamos a balancear habrá una contabilidad habrá una auditoría que examina que es lo que cada gobierno ha hecho porque si gana te voy a dar ejemplo gana el partido que representa a PSOE en Guinea que es EPDES gana las elecciones CPDES va a tener poder económico porque la democracia ha fracasado porque el partido que gana sitúa a su gente en los poderes económicos y esos poderes económicos les obtiene cuando no tiene poder cuando vuelve a tener poder son la misma cara entonces tú puedes ver que en Estados Unidos los demócratas ganan es la misma cara son la misma gente los que benefician son los que son senadores congresistas y los que son nombrados el pueblo americano están hundiendo yo me fui en Estados Unidos en 1992 Estados Unidos era un paraíso aquel entonces pero cuando voy a ver a mi familia en Estados Unidos ahora donde os muestran en Hollywood hay más de un millón de americanos que duerme en la calle donde hay estrellas de Hollywood pero ¿qué ha pasado? pero ese Estados Unidos es donde hay lo más rico en el mundo entonces ha habido una injusticia social porque los gobiernos no se han preocupado de la masa se han preocupado de la riqueza porque si tú preocupas del dinero de bienes materiales tú vas a ser avaricioso y ahí estamos mi propuesta para Guinea es un referéndum nacional y construir una asamblea constitucional y gobierno de rotación de los pueblos porque Guinea está compuesto por los pueblos por eso he indagado en el seminario de hoy que antes de la llegada del misionero había pueblos tenemos que reconocer esos pueblos que habían antes de los blancos llegar en África ya muchas gracias no tengo una pregunta concreta solamente agradecer al profesor con mostrarnos parte de su trabajo de investigación hace mucho sentido con todos los países de Latinoamérica la verdad yo vivo acá en Guatemala y bueno aquí nací y me hace sentido lo que él ha comentado de la construcción de los grandes imperios acá edificios ahora históricos por mano de obra esclavizada de nuestros hermanos y hermanas que llegaron en la época de la esclavitud también que cabalmente los colocan en espacios sagrados ¿verdad? para dominar a través de la imposición de la doctrina católica y me hace sentido también esto que menciona de recuperar nuestra espiritualidad y salir salir ¿verdad? de esa esclavitud espiritual y psicológica que creo que es la que más arraigo tiene en nuestro ser y que nos puede llevar a construirnos a reconstruirnos colectivamente como pueblos para rescatarnos en todo el mundo ¿verdad? y Guinea Ecuatorial es un ejemplo que evoca a través de de esta unidad de pueblos que usted menciona así que muchísimas gracias gracias también a usted señora con Sí, tengo mala señal porque voy en un tren a una cena y quería preguntar al profesor primero felicitarle por esa magnífica intervención el profesor Abaed se ha caracterizado en los últimos años por ser una referencia de vanguardia en lo que es la epistemología y lo que es toda la investigación en torno a Guinea Ecuatorial y en torno al colonialismo español en África y eso ha ayudado muchísimo a comprender parte también de la historia de España porque aquí en España se desconoce muchísimo el nivel de los estudiantes es muy bajo aquí, por ejemplo, para ser policía no hace falta tener carrera universitaria no es como en África que te dicen que tengas, que pruebes un examen y normalmente la gente que uno se encuentra los mostradores de la administración tienen el nivel que tienen o sea, ni siquiera hablan catalán que es un idioma de aquí o sea, para hablar inglés o sea, imagínate entonces hay que tener en cuenta que los niveles son muy diferentes y que gracias al trabajo del profesor Abaed se ha conseguido al menos elevar en el mundo hispano donde estamos hablando de casi 500 millones de personas que hablan el castellano donde esta historia está empezando a tener una circulación quería preguntarle cuál fue el impacto de la colaboración de los claretianos en el proceso del esclavismo en la construcción de estas obras catedrales que se construyeron con mano de obra esclava en todo este proceso cuál fue el papel que tuvieron los claretianos en el asesinato del líder llamado Sasebuera muchas gracias efectivamente cuando el papa Alejandro V manda a su a su grupo misionero en África ellos no se separaban claricianos eran misioneros porque eso viene a cambiar ya en 1901 misioneros católicos protestantes todo era misioneros para ir educar porque ellos penetraron en África según ellos educar cambiar nuestra forma espiritual pensamiento sabiduría por ejemplo antes de responderte todo mi abuela yo vengo de una familia numerosa todos los críos del pueblo mío que somos 200 o 300 o más nacimos en manos de una mujer esa mujer era como comadrona lo que se llama en castellano comadrona el 79% de los africanos antes de la llegada de los misocolonos y los años 70 hasta 80 los niños nacieron en la cocina de sus abuelas esas mujeres tenían un conocimiento de medicamento de medicina a nivel de las grandes profesores de Harvard Stanford Hartford ¿por qué? porque sus antepasados tenían lo que he dicho cuando llegan los misioneros tenían lugares espirituales porque cuando tú pierdes la espiritualidad tú pierdes la conciencia cuando tú pierdes la conciencia tú pierdes el conocimiento y es lo que ha hecho que el colonialismo los misioneros católicos hicieron a los negros africanos hasta vendernos porque nuestras madres nuestros tatarabuelos bisabuelos iban en el bosque cogían un árbol que esa mujer va a dar a luz en tres horas si le de ese árbol es como ir al hospital la mujer el niño se sale ni siquiera la mujer llora esas mujeres no sabían escribir ni leer pero tenía la espiritualidad el conocimiento es secreto es lo que quiere que entendéis el conocimiento espiritual el conocimiento es secreto cuando una persona sabe algo es un secreto es un secreto el conocimiento no es vulgar porque puede tener un buen matemático ese matemático tú no le vas a ver vulgar pero cuando llegan en clase se demuestra su conocimiento viene como algo espiritual el conocimiento es secreto y es espiritual entonces ¿qué pasa? cuando llegan los católicos misioneros empezaron como la señora y buena que tú hablas esas mujeres que tenían espíritus de conocimiento porque entre el conocimiento y el espíritu van juntos entre el conocimiento y el espíritu van juntos esa mujer que era luchadora contra el colonialismo contra la esclavitud tenía un espíritu de sus acentros que los blancos los misioneros los misioneros tenían miedo entonces la lucha de esa mujer a pesar de no saber escribir no saber leer pero su conocimiento si lo consideremos hoy estamos hablando de 200 años hoy esa persona en nivel yo no sé catedrático más que un catedrático porque ellos tenían conocimiento a través del poder espiritual el poder espiritual no se puede encontrarlo en el banco de la mejor universidad es una cosa espiritual y cuando tú tienes el conocimiento espiritual el conocimiento educación normal formal que se da en la universidad es menos por eso vas a encontrar que hay facultativos médicos más 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 inteligentes que otros porque hay ciertas hay ciertos seres humanos que tienen fuera del conocimiento académico y conocimiento espiritual si llega a tener fuerte de tener conocimiento espiritual y conocimiento académico tú puedes controlar el mundo como está ahora entonces la señora la señora bubiesa tenía un profundo poder espiritual como te he dicho donde está la catedral de Malabo era un lugar privilegiado para el pueblo toda la isla de Bioco ahí se organizaba sus encuentros espirituales donde está la catedral de Malabo porque los colonos al ver que ese lugar era poderoso espiritualmente ahí pusieron las catedrales todos los países africanos donde tú encuentras catedral es donde había sede espiritualidad de los negros si uno entra en tu casa destruye tu casa y construye otra casa tú no vas a ver cómo lo ha construido y es lo que África y los negros estamos hoy en día y gracias a todos vosotros ¿Lito? 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 ¿Cómo estás? Buenas tardes yo quiero un lugar a a Edu por la charla de hoy excelente y también quiero agradecer al compañero Julio César que aceptó la invitación para asistir hoy a esta charla entonces como yo lo invité a Julio César yo me comprometo a explicarle a él cómo hacer para poder continuar en las charlas y unirse al grupo ¿vale? Yo me encargo porque él es mi paisano él es mi amigo de acá él ahora está en Estados Unidos pero él es tumaqueño y él con él podemos seguir participando en las charlas gracias Edu por haber estado me encantó escucharle muchas gracias gracias a todo el mundo desde Colombia que es mi tierra desde Nicaragua desde San Salvador desde Guatemala desde Argentina desde Brasil Horizonte y Paraguay y toda Sudamérica porque Sudamérica sufrió la esclavitud la dictadura y el colonialismo puro como los africanos lo habíamos sufrido y estamos sufriendo con la explotación colonial del imperio de dólar yo dejo la palabra a la profesora dejo la palabra a la profesora Ivette para que cierre la clase desde Guatemala gracias gracias profesora muy gracias profesor de nuevo por su conferencia histórica en estos momentos que nos ha presentado tan claramente creo que nos ayudan a seguir construyéndonos como movimiento panafricanista y a seguir indagando en esta información que nos permite por supuesto reencontrarnos con nuestra identidad y fortalecernos como pueblo negro un juro un juro un juro en Honduras que no coma mucho que se reserve para los demás vale y si hay cerdo con gallina y un poco de sancocho pues también guarden para el resto muchas gracias muchas gracias a todos importantes charlas del profesor Abaga Edu y he aprendido mucho realmente no estoy comiendo mucho solo que estoy recuperando un poco de salud salud por eso no coma tanto recupera la salud gracias abrazo un abrazo